Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos e iniciamos una nueva semana con nuestro vídeo de apertura. Son las 8.41 y recordamos que nosotros en agosto no vamos a interrumpir el servicio por vacaciones, seguiremos con total normalidad. Esperamos una apertura moderadamente alcista en Europa con subidas del 0.63% en el futuro del DAX, 0.71% en el futuro del Eurostox, 0.92% en el futuro del IBEX. Los futuros americanos también están con alzas moderadas menos el Nasdaq que está más o menos plano, tampoco es muy importante. El euro con bajadas leves, los bonos con muy poquitos cambios, más o menos planos. El oro es el que está recuperando con fuerza posiciones. El viernes tocaba posiciones en el entorno del 2020 y tantos con una fuerte corrección desde el 2089 que llegó a tocar durante el día. Pero como vemos hoy, vuelve a remontar y se sitúa en 2043. El nivel de 2000 es el nivel de resistencia de soporte, mejor dicho, importante. En el petróleo tenemos ganancias del 1,12%. En general, la noticia positiva más importante del día, además de esta noticia no hay gran cosa, es que Trump, viendo que las negociaciones para el plan de ayuda están rotas, pues ha tomado la decisión de lanzar unas medidas ejecutivas que han tranquilizado mucho al mercado, porque lo que ha hecho es renovar todas las ayudas de subsidio, de paro y demás que estaban en 600 dólares semanales. Eso sí, las ha bajado a 400 dólares semanales, pero por lo menos se ha vuelto a reactivar esta ayuda porque es que muchísima gente se había quedado sin nada, sin ningún ingreso desde el 31 de julio, mientras seguían discutiendo ambos partidos y bloqueándose el uno al otro. Además, se ha decidido suprimir todas las cotizaciones e impuestos que llevaban las nóminas hasta por lo menos el mes de diciembre. Los demócratas dicen que estas medidas que ha tomado son ilegales y van a recurrirlas, pero bueno, es de suponer que mientras las recurren o no, ya habrán llegado a algún tipo de acuerdo, eso es lo que piensa el mercado y se ha tranquilizado al ver que por lo menos esos subsidios van a volver a llegar. Por lo demás, hay muy pocas novedades. En Asia la sesión se ha visto mermada también por el festivo de Japón, ha estado cerrado. Estamos entrando ya en el periodo, esta semana y la que viene, es el periodo de máximo pico de gente en vacaciones entre los operadores, con lo cual esta semana y la que viene debemos esperar un volumen bastante bajo y esto puede hacer que el mercado se mueva más. Además, dudamos que se quede dormido, que sería la segunda posibilidad, últimamente en los meses de agosto dormir, dormimos poco, pero es importante que tengamos en cuenta ese factor a partir de ahora de que hay mucha gente de vacaciones. El virus sigue ahí, sigue dando problemas, no deja de ser un lastre que tenemos ahí perpetuo. Cascari, de la Reserva Federal de Minneapolis, esta noche ha advertido que podría venir un choque por el virus realmente muy importante, mucho peor de lo que hemos visto hasta ahora, ya veremos. Desde el punto de vista macro es muy importante que tengamos en cuenta que el mercado está muy sensible al nombramiento que va a hacer esta semana. Biden, en concreto, va a nombrar a su futuro vicepresidente, suponiendo que ganara, claro, y el mercado no le da lo mismo a quien escoja, no quiere que escoja ni a Harris ni a Warren. Este fin de semana ha habido fuertes rumores de que no va a ser ninguno de los dos el escogido y esto está ayudando a que los mercados estén mucho más tranquilos a estas horas. Si al final nombrara a Harris o sobre todo a Warren, el mercado se lo podría tomar mal porque les temen mucho a estos dos políticos. Seguimos con datos chinos, hemos tenido IPC de China, es el dato más importante durante la noche, que ha quedado en más 2,7% interanual. Es la mejor alza de los últimos tres meses, aunque tampoco el mercado le ha hecho mucho caso, eso no es demasiado relevante. Y, por supuesto, pues seguimos con la grandísima distorsión, la más grande de la historia, de los FANG sobre el SP500 y sobre el Nasdaq 100. Hoy leíamos un análisis bastante curioso que decía, este analista ha calculado, qué pasaría si las 400 compañías del SP500, es decir, prácticamente todo el índice son 500 y en el estudio hay 400, pues que si las 400 compañías menos grandes del SP500 ahora mismo bajaran a cero, a cero las 400, el SP500 solo bajaría un 15%, nada más. Solo pasaría eso. Es decir, que absolutamente todo el índice está condensado a los grandes valores, con lo cual, pues todo está muy distorsionado y no nos está ofreciendo una imagen real de lo que es el índice ni muchísimo menos. Vamos a ver lo que ha dicho Bank of America durante el fin de semana, que es muy interesante respecto a los niveles clave del SP500 y del Nasdaq. En el SP500 dice que, evidentemente, ellos hablan de contado, de spot, el futuro está un poquito más abajo. En el spot hablan de que la siguiente resistencia está aquí, a la altura de los máximos históricos anteriores. Es evidente que está ahí, ahí puede tener algún problema para pasar. Zona del futuro, 3.374 aproximadamente, del contado, 3.390 o por ahí. Y que ven que podría haber una proyección hasta la zona 3.400, 3.450, más o menos por ahí. Ya más arriba no lo ven ahora mismo a corto plazo. Ese sería el nivel por arriba. Y luego dicen que el nivel peligroso está en la zona 3.000 esta, 3.280 aproximadamente, que por debajo considerarían que hay un fallo alcista y se podría poner el tema peligroso. Por el lado del Nasdaq dicen que solamente perder el 11.000 les preocuparía, por debajo de 10.990 o por ahí considerarían que se está preparando para una corrección. Y por arriba pues le ven un recorrido limitado también hasta la zona como mucho 11.300, un poco menos aproximadamente, serían los niveles a vigilar. La tensión entre Estados Unidos y China pues sigue, pero francamente no vemos que eso esté moviendo mercado ni que lo vaya a mover. Gracias y hasta luego.